hola y que eso va hermano el gusto es mío te lo digo honestamente mis días a días valen tanta bestia hoy en día con el tema de campaña que esto es como un paréntesis es un oasis que acabo de encontrar para simplemente tocar más chingos break mental porque todo el mundo por más que seas tu friend, tu amigo, tu familia te quieren hablar del tema y yo estoy como que pero es porque no lo conocen y es normal que como no lo conocen que lo consulten porque les importa pero yo sé, estos días son muy monotemáticos pero disfrútalo que te queda poco si lo estoy disfrutando yo creo que es bien divertido yo no estoy en tu papel pero yo creo que es bien divertido fuera de la parte de que hay un compromiso por medio y una responsabilidad es como un video de youtube esos de pruebas sociales 100% bro para mí en verdad desde el momento en que lo hice decidí hacerlo de mi manera y no seguir la voz de los consultores y políticos y mantener lo que venía haciendo de obras y chuchi desde ese momento yo lo comencé a disfrutar me di cuenta que no tenía que escoger o ser mayor o ser candidato yo podía seguir siendo mayor yo creo que eso es más potable hoy en día como está la vaina yo creo que la gente confunde la cosa y creo que tú eres parte de lo que ha comprobado creo que los nuevos medios lo han comprobado a mí me encanta la política la política no es mala es divertida lo que pasa es que es como todo o sea, si tú si tú si tú es un rubro y la gente que está en ese rubro o en la gente cool tú lo vas a ver como que ese rubro pero si hay gente cool en el rubro ya, it's fun obviamente hay una responsabilidad por medio pero sí pero quién dice que no puede ser las dos tú puedes ser responsable y tener grandes cosas te la ves puedes ser cool y puedes ser fun eso es un tabú que creo que estás rompiendo y totalmente y creo que mucha gente también lo está demostrando y ya y eso ojalá que los pelados se motiven a meterse más en eso amén de eso se trata se trata es de que puta inspirar una juventud una generación olvídate de la juventud solamente es una generación a mi criterio porque los adultos se pueden cambiar de chip también en que uno no tiene que encajar y uno puede no encajar incluso romper paradigmas y todavía ser constructivo y cambiemos el molde eso en otros lugares en otros lugares ser tener una posición así súper cool y hay cosas que me dan mucha risa que 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 la gente quiere caer en molde por ejemplo tú quieres una cara nueva eh o por lo menos los independientes sí eh que tú seas cara nueva no significa nada eso es una característica no es un positivo es una característica y el tema de la experiencia o sea no yo tengo experiencia política eso tampoco es algo bueno eso simplemente es algo es algo es algo o sea y lo digo siempre si tú te vas a a cortar el cabello bro o te vas a sacar una muela eh o te vas a hacer una presión de corazón la experiencia pesa mucho total aquí los pelados creen que no yo tengo experiencia es algo bueno no bro hey no 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 tiene que ser política pero en algo tienes que tener experiencia por supuesto claro que sí claro que sí y hablar en contra de de las candidaturas independientes o decir lo que estoy diciendo es como un tabú yo bro no a mí no me da que tú seas cara nueva y que no sepas nada no es algo bueno bro yo creo que en el 2019 todo lo que se requería como que el gran polarizante era la cara nueva y la independencia política el tema eso fue en la campaña de no reelección ajá y en estas elecciones creo que no es suficiente ser una cara creo que no es suficiente nada más no ser parte de un partido creo que más importa no hacer lo que todo el mundo hace pero es que porque la estadística habla por ti mucha gente sobre todo en el interior que votó por caras nuevas ajá votó por diputados se dieron cuenta que los problemas o lo que ellos resolvían no sé si es bueno o malo no les funcionó iban a votar por las caras viejas ajá porque es lo que les funciona ahí hay mucha tela que cortar en este tema de de qué funciona ni qué no funciona porque oh y por eso que muchos canetas no se tiraron a otros puestos porque el clientelismo es algo que está muy latente la gente no lo entiende no sé cómo manejarlo no es otra opción ahí es donde yo creo que tu campaña y ojo esto lo digo por conocimiento de causa y lo digo porque he conversado con con muchos asesores de campaña que saben has sorprendido desde el tema del puente total que hiciste hasta bueno de los huecos y yo te lo agradezco porque tú somos vecinos yo vivo en Punta Pacífica también y ahora para que tú veas lo que tú veas que es lo que es hacer algo y ser un referente fuera de la política aquí frente a aquí por la rocha y el metro hay un fucking hueco y ahora pasé el otro día y dije fucking mayor no lo ha arreglado y eso no es culpa tuya ni es tu responsabilidad pero yo he parado muchas veces antes que tú y yo nos conociéramos yo tuve que parar varias veces porque estabas pintando las filas las vainas de cebra guardando huecos y yo ahí quedaba mira ese es el mayor que está dando la vaina y tú ni siquiera estabas candidato estabas nada más de bueno eras influencer empresario y demás pero ahora yo paso por ahí en nuestra calle brother y hay un hueco ahí en Mayer ¿dónde está Mayera? ¿dónde está Mayera? ¿dónde está Mayera? no te pago mis impuestos no lo ha fucking arreglado yo ni siquiera ha ganado ya estoy exigiendo vainas no pero yo te voy a decir una cosa porque para mí lo que sí me ha sorprendido de todas esas cosas que yo he hecho es que yo pienso que estoy dando un ejemplo pero mi preocupación es que el ejemplo no se siga claro te voy a dar un perfecto ejemplo en Punta Pacífica tú sabes en la luz para salir de Punta Pacífica y coges la luz a la izquierda para ir hacia el 99 ah ¿para estar en la oficina? ok ahí hay ahí hay como ahí hay un bache que se abre a cada rato que es donde pasan unos cables ok ese es como que esa es mi esa es mi placa yo tengo que renovarla cada año ok y una vez se me para el año pasado se me para una señora de una Lexus la man me dice te felicito por finalmente tapar ese hueco como me cabrea ese hueco eres digno de admirar es un ejemplo te felicito oye mira tengo un hueco que está enfrente de mi casa tú me lo podías tapar y yo dije Dios mío no creo que el ejemplo no creo que el mensaje se está transfiriendo es que si yo puedo tú también puedes coño yo creo que esa señora esa señora vive en un mundo utópico ahora te digo una cosa y la gente no me cree la gente habla de calles peligrosas esa rotonda de Punta Pacífica es de las más porque todo el mundo sale de ahí como si fuera dueño de Panamá y no les importa chocarte porque seguro regla esa vaina anden como desquiciados en la mañana y es un curso de mucha gente que va a trabajar pero sí yo creo que que lo que tú dices tiene razón donde está el límite entre ayudar y dar el ejemplo a yo he hecho tanto que ahora dependen de mí claro y por ejemplo ese hueco que tú estás hablando el gran bache que está ahí enfrente del trompa del trompa ahora el Idán abrió un hueco ahí y simplemente le tiró tierra porque ellos sí pueden abrir huecos pero la responsabilidad de taparlos es del mob que está foco o sea es como que es como si un dentista te puede sacar el diente pero si tú quieres que cura la herida tienes que ir donde uno topeda yo no sé pero ¿por qué no lo he tapado? porque yo sé que hay candidatos a representantes que me siguen me ven en San Francisco que viven en el área incluso y ya yo ya yo taquillé ese hueco yo dije el Idán hizo esto tiene tres semanas ahí esto se tiene que tapar y yo dije ¿sabes qué? si nadie lo tapa yo lo tapo pero yo estoy esperando donde está la iniciativa se supone que en campaña el candidato es donde más busca brillar y destacarse hace todo lo que posiblemente ni siquiera en el puesto haga y y yo no he visto ninguno de estos candidatos a representantes sacar esa iniciativa y decir ey ven acá si Mayer lo hace yo también lo puedo hacer es mi o sea ese va a ser el rol de representante después de todo y yo creo que está comprobado que el costo no es alto es baratísimo cerrar ese hueco y más y más que no es un hueco es tierra que nada más hay que meterle su vaina encima exacto nada más necesita una capita de concreto encima digo definitivamente yo creo que también eso aplica no solamente a la política sino en la vida hay gente que no sabe aprovechar ciertas eh centros para el gol nada más tienes que meter la bola en la net así es tú pusiste ya ese pase varios han chifiado están bien ahuevados pero así pasa en todo pero siempre ha sido así porque por ejemplo los influencers vamos a tirar vamos ahora a sacar la política de un lado porque el tema de los influencers para mí siempre ha sido un tema controversial porque a mí me dicen influencers y hasta cierto punto no me gusta el término porque yo digo entonces a mí me dices eso como le dices a la persona que vende su opinión a favor de un pago como el man que es fit pero promociona McDonald's aunque no lo coma claro me parece una hipocresía así es entonces el punto es que es como un examen a libro abierto y nadie se copia entonces si ayudar al prójimo a hacer obras públicas que no sean tu obligación ni tu responsabilidad pero igual demuestra esa voluntad si a Mayer le funciona a nivel de taquilla si a Mayer le funciona coño porque los demás influencers no hacen eso sería habría menos resentimiento ante la clase influenciarística como se le diga yo creo que me he equivocado con lo que voy a decir pero creo que se llama la paradoja creo que es la paradoja de Peter si no me equivoco no me acuerdo que es ya la gente sabrá pero es que busca la hija de Peter creo que es creo que es cuando la gente por ejemplo hipotéticamente hablando tú tienes un tipo que cierra calle muy bueno que cierra hueco muy bien un tipo es tan bueno que tú lo subes a hacer tú lo subes a ser empresario o administrador de tu empresa el tipo era bueno cerrando calle la gente pierde su eficiencia a medida que le das más responsabilidad yo creo que eso pasa con muchos influencers en Panamá que tú te refieres yo creo que porque la persona tenga un acceso al principio de Peter correcto ajá al principio de Peter correcto ok a medida que tú le subes a la gráfica a medida que tú le subes el puesto se vuelve más incompetente la incompetencia eso pasa con mucha gente y yo lo digo porque así es una manera que yo juzgo mucho a muchos amigos míos para que sepas ok la gente tiene unas expectativas no reales de la gente cuando tú conoces a alguien tú tienes un amigo o una amiga o alguien que trabaja para ti tú tienes que entender su capacidad y jugarlo en base a eso tal vez tú das más como influencer que otro influencer pero es porque son malos es porque son incompetentes no tienen la capacidad no tienen la visión no lo ven y eso es siendo puramente objetivo no es uno siendo despectivo de ninguna manera no tiene de malo no tiene nada de malo y yo estoy en cuenta de eso porque creo que tú como empresario y yo como empresario para poder tener éxito como empresario creo que una una parte muy importante es poder tener una visión clara sobre los demás este man está ahí al quien sea es mejor que yo en esto me puede ayudar en esto y tú te das cuenta que la economía del influencer panameño es unilateral o sea ellos y hasta ahí porque hasta ahí llega la visión de muchos entonces ¿qué pasa? al decir que es que esta gente no se copia pero es que no lo ven tú no puedes jugar a alguien por algo que no ve y eso te lo digo te lo digo muy puntual mira hay tres maneras de aprender y eso te lo tú que has practicado boxeo y yo leo una referencia a artes marciales pero hay tres maneras de aprender ¿no? cuatro pero en realidad son está que yo te diga qué tienes que hacer está que yo te muestre qué tienes que hacer y tú lo ves de manera visual y tres está que yo te lleve through the motions y tú sepas qué hacer ¿ok? hay gente que aprende de las tres maneras esa es la gente que llega un poquito más lejos es la gente que solamente aprende de una por decir exactamente ¿sabes qué pasa? cuando la gente ve el ejemplo pasa desde percibido pero tú sientas a una persona le dice mira fulanita esto es lo que tú deberías hacer porque esto porque esto porque esto tú tienes razón y tú quedas en shock sigue pero ¿cómo esta hueva no entiende esta vaina cuando y es porque no tiene la capacidad y tú te sorprenderías es más tú no te sorprenderías porque tú conoces a mucha gente tú has entrevistado a mucha gente y conoces a mucha gente ¿cuánta gente tiene la voluntad o la buena fe de hacer cosas buenas pero no le nace no tiene la capacidad no tiene la iniciativa simplemente ¿por qué? bro yo no sé por qué man no sé no leyeron mucho no sé dónde saca concreto no sé cómo se mezcla y no se han reunido la voluntad la pueden tener pero no materializan porque tú también todo tiene un porqué todo tiene un porqué y no todo el mundo ha estado expuesto a cosas que de repente tú has estado expuesto eso va desde cómo son tus papás a dónde has viajado qué tú has visto qué han hecho en tu hogar hay gente bro hay influencers aquí en Panamá que más bien deberíamos aplaudirle a dónde han llegado con 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 las pocas herramientas que han tenido en su vida ¿no? por eso que yo creo que cada caso es muy puntual pero definitivamente que que por lo menos eso a mí me da paz cuando yo veo que hay gente que puede hacer más y no lo hace y ahí nos vamos al principio de píter y diga no es que son malos es que no tienen la competencia o la capacidad para hacer lo que yo quiero que ellos hagan solo porque yo puedo no quiere decir que esa persona pueda y claramente tú eres un tipo muy capaz que 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 eléctico que se ha manejado en diferentes ramas y y que pues manejas tus yo que te he visto aquí 20 minutos antes de que empezáramos el pod ya has manejado no sé 4, 5, 6 crisis completamente ajenas a tu candidatura y eso ya es algo que está innato en las personas sí sí y en ese sentido yo creo que por eso es que como que la experiencia regresando a lo que decías por supuesto experiencia importa no toda experiencia política pero necesitas una experiencia de algún tipo que puedas que puedas utilizar a favor para poder ejercer de forma competente porque lo único que se nos requiere ahorita mismo es competencia estamos en una crisis de incompetencia a todo meter a nivel público la dedocracia se trata de de no acreditar o de considerar la competencia si tú eres competente o no para ejercer el puesto no importa lo importante es que yo te la debo y te la pago es que tú me caes bien o eres de mi clan entonces tú vas yo creo que la competencia hoy en día es lo que más importa yo creo que yo creo que está súper claro porque las respuestas están fáciles Panamá o todas las con empresarios o con los políticos y yo lo decía no me acuerdo cuando lo decía yo o sea tú puedes tapar los ojos y escuchar diferentes speeches son los mismos candidatos creo que lo que está ahí es la voluntad de la respuesta porque hoy que necesitamos que baje la luz que baje la canasta básica salud para todos o sea son vainas bien total básicas que las soluciones no son complicadas las ideas son las mismas son las mismas o sea tú tú tapas los ojos y escuchas a todos los candidatos y lo que también son los eslogans así es y está bien no está mal porque es que gracias a Dios tenemos problemas súper fáciles de identificar en el país entonces ¿qué necesitamos? voluntad y capacidad de gestión capacidad de gestionar esto y lo otro y por eso es que yo pienso que el próximo presidente de Panamá tiene que tener un poquito de experiencia solo para ahorrar en los grupos de aprendizaje es un tema muy complejo lo que está pasando pero man son vainas básicas y no queremos caer en huecos queremos que recojan la basura queremos salud por lo menos que respeten hacia el ciudadano que paga el seguro social yo escuché huevazones que son fáciles de no es nada del otro mundo si no estamos reinventando la rueda aquí los problemas son fáciles de identificar yo escuché el otro día que creo que es en Brasil lo leí en Twitter creo que en Brasil si tú haces una cita en el seguro y tú no vas te cobran una multa yo viví en Brasil seis meses y yo me acuerdo que en Río si tú faltabas a la cita no te cobraban pero si estabas penado o sea no podías ni que reagenarla para allá había como algún tipo de penalidad claro por supuesto eso me parece brutal porque hoy hoy en día o sea los detalles que hay que cambiar son en temas de forma canalizar los incentivos para tener los comportamientos requeridos o deseados hoy en día no hay incentivos para hacer por decir un mejor trabajo y una cosa que yo siempre he dicho es que en cualquier empresa por decir Copa Apple ¿ok? toda la junta directiva le pone al CEO la presidencia de la empresa le pone metas e incentivos de llegar a esa meta pero en lo que trata gestión pública en el mundo entero eso no existe entonces yo creo que a carencia de valores de principios de ética que es muy fácil de medir claro muy muy pero muy difícil de medir yo creo que entonces se inclina siempre el político tradicional se inclina a la corrupción a la autogestión claro de su propio beneficio porque las reglas como tales no conducen hacia el desired purpose digo hay tres factores muy importantes con lo que tú acabas de decir y creo que vale la pena es mi opinión no es que esto es una idea comprobada ni nada pero bueno voy a entrar al principio de legalidad que es que el funcionario solo puede hacer lo que se le permite dentro de la ley tiene menos libertad el empresario es todo lo contrario nosotros podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando nos rompa la ley entonces ahí te da una capacidad de hacer más cosas las que tienen segundo yo creo que yo defiendo la gestión de que yo pienso que los ministros los diputados los alcaldes deben ganar más no ganar menos es una es una línea populista decir que no que hay que pagar menos porque es un trabajo para el pueblo como dicen yo creo que lo que hay que hacer es reducir los trabajos o sea menos diputados menos ministros pero ganar más la gente no sabe que sea más efectivo claro la gente no sabe pero si tú eres una persona clase media y tú puedes ir a a una universidad pues privada y sacas tu maestría e inviertes 10, 15, 20 años de tu vida y entras a una multinacional y trabajas ahí 4 o 5 años en Panamá tú puedes ganar 8 mil, 10 mil o 6 mil dólares entonces ¿por qué los panameños con esa capacidad con esas ganas optarían a entrar a trabajar si iban a ganar 3 mil, 2 mil, 4 mil, 6 mil y ahora veamos los apuestos ministeriales o por ejemplo un alcalde por lo menos en tu caso por eso que yo pienso que todo lo que se tira para alcalde bro o para diputado tiene dos opciones o tiene una ganas y compromiso o no le queda otra opción y quiere ver cómo hace negocios y recoge porque por lo menos yo como empresario en este momento si tú me dices a mí tú cambiarías lo que tú facturas con tus negocios para ser funcionario para ser funcionario yo digo bro no no me es rentable porque yo tengo muchas responsabilidades entonces ¿qué pasa? si tú eliminas la cantidad de personas que devengan salarios de 3 mil pones menos que ven en 10 mil 15 mil lo haces más competitivo y yo creo que cuando la gente va a ver a comparar los trabajos de multinacionales de mandos medios y mandos altos versus lo que gobierna en la empresa más grande del país que es el gobierno te das cuenta que no están ganando mucha plata entonces ¿cómo tú atraes esa mano de obra o ese ese capital ese capital intelectual para que vayan a trabajar el gobierno igual que los asesores eso es algo que no lo ven al revés obviamente para mí es fácil decirlo porque yo no estoy corriendo para ningún puesto y y lo veo de esa manera pero igual al día de mañana tú me dices a mí oye Oli ¿sabes qué? quiero que seas asesor mío en la alcaldía Dios me dio con mucho gusto pero para yo dejar de hacer lo que yo hago necesito esta cantidad de plata para dejar mis responsables soy el mejor pago de la alcaldía de la nada así es ¿cómo gana tanto? bueno brother si tú quieres que yo vaya y eso lo veíamos la vez pasada cuando hablaban de las reuniones y las dietas entiendo que fulano de tal que volvemos al tema del populismo fulano de tal gana mil palos por ir a una reunión en Tucumán me parece que yo no sé cómo funciona esa vaina pero si hoy en día tú me dices que tú quieres mi opinión tú no vas a ponerme el precio de cuánto vale mi expertise para una reunión un ejemplo general entonces creo que no es el tema de cuánto ganan y cuánto no ganan sino lo que tú dices lo que estamos buscando con esa plata que se va a pagar no importa cuánto se pague siempre y cuando hay un resultado y la clave ahí está en la tecnología yo creo que tú lo has planteado muy bien y esto se sabe porque se maneja en países como Costa Rica se maneja en países como Colombia la manera para evitar la corrupción bro es la tecnología el día en que tú puedas saber cuánto pagaste de licencias de placas de pasaportes de cédulas de que todos los pagos de licitaciones sean por medio de plataformas digitales que se pueda traquear bien quién gane quién no gana trazar y transparencia se acabó se acabó y ojo en Panamá no es que no existe en Panamá yo conozco gente que ya ha presentado estas propuestas que ha desarrollado no las aprueban no quieren el día en que tú hagas todo online y mira me has pasado no sé si fuiste tú que lo posteó no me acuerdo quién lo posteó pero ya en varios países de la región la licencia va en celular hermano entonces la cantidad de coima que tú matas al siempre tener acceso a tu licencia o poder pagar tus multas inmediatamente por un app no te agarran más en un ratén no y no solamente hay mucha gente de clase trabajadora que no carga su cédula consigo y o su licencia no significa que no la tienen y no la tienen al día exactamente entonces si el seguro como tal del auto podemos tenerlo en digital y eso es válido ante el tránsito porque no la licencia nos ahorraríamos un costo de impresión se puede validar la autenticidad digitalmente con mayor veracidad que lo que ellos pueden hacer en persona un policía un tránsito tocando un plástico que no sabe si es auténtico o no pero si HBO se pegó con Max y ellos en Casa de la Nalga me pueden cobrar automáticamente a mí mi nueva suscripción para mi familia que vive en otra casa como el municipio no puede cobrarme a mí online con mi tarjet de crédito y licencia y listo se acabó por eso para mí lo de la placa yo justo hoy me tomé una fotito ahí con Tina y ese es el prototipo de la nueva placa un QR ya coge tu QR y ya cada placa tiene un QR fácil me heresa la gente que los candidatos que han posteado QR en sus redes sociales como chucha voy a tomarle foto exactamente la gente no entiende que tú crees que iba a agarrar hey presta presta en su lugar que yo quiero el QR lo que dice este tema me salió hoy el candidato y en vez de ponerme los handles arroba lo que sea me ponen un QR y yo dije tengo que imprimir esta vaina para tomarle foto chucha en si tú llegas a un restaurante con hambre con hambre y te ponen a escanear un QR y ya te cabreas imagínate para un candidato que no quiere saber la política yo amo los menús también que ando un menú físico bro no sé si tienes fotito si tienes fotito me encanta ahora hay unos menús que son foco yo fui el otro día a comer a Fenicia y me gusta la comida pero el menú hermano me recuerda a la revista de Duty Free American Airlines porque bro yo no puedo diferenciar entre la publicidad y el menú porque a veces no sé si me estás vendiendo esto de un tercero o es que es parte es una revista tiene publicidad de todo tipo y es así y si quieres llegar a las bebidas no sabes si está entre las faldas o los viajes y ahora que mencionas eso me acordé que es lo que viene para Panamá Cheesecake Factory que bestia tengo entendido que viene para Panamá no y ese menú hermano tú estás claro que para un man que no puede salir del país eso es eso es lo más bonito que mira desde que cerraron el Tucumén esto es lo más bonito que yo he escuchado yo hice un post que también Facebook eso es de que te recuerdan y yo decía queridos amigos del poder económico porque yo tengo mi renta de amigos y ellos por favor métanle a mente y traigan Cheesecake Factory y hace poco me escribí uno de ellos y dije vamos para allá yo si me permites replicar tu campaña ok para que se hagan un poquito más de auge y se sienten un poquito más cómodos con lo que ya están haciendo porque te lo juro eso es ya ese pancito de chocolate bro si lo traen Mayer y yo vamos gratis 100% hasta que ya la primera apertura comé y pagamos la cuenta no nos tienen que regalar nada pagamos la cuenta no nos tienen que regalar nada no nos tienen que regalar nada a mí por lo que saben bro es buena noticia chuchi mira ahora que viste el menú en la cabeza PF Changs ¿cómo se llama Little Little ¿cómo se llama? Little Scissors no 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 el Basta Tuscany ¿qué es? el que está al lado Olive Garden ok hey nada más nada más falta ahí el Chicken Factory y ya puedo nada más si hago así ya yo puedo sentir si tapo los ojos yo siento que yo tengo Orlando parque te falta que te pongan un parque en Chiterés y listo ojalá que lo pongan en Multiplaza para no tener que ir a costar el este pero por favor piensen que Multiplaza es un buen spot nos queda aquí al lado Multiplaza le ha ido bien man chuchi hermano le ha ido bien yo creo que tienen que enfocarse un poquito más en la parte de experiencias muchos otros malls de Panamá tienen más experiencias Multiplaza es que Multiplaza es tan caro que para hacerlo rentable tiene que ser retail tiene que ser entonces pero Multiplaza en verdad que brutal y como ha expandido en el mismo espacio yo no me acuerdo ni como era antes o sea yo lo que pienso en Multiplaza cuando veo es que deben pagar tanta plata en luz bro yo pago tanta plata en luz ese es mi problema como ciudadano la luz es una locura lo caro que yo pago y yo me imagino cuando voy a esos malls aquí en esta área porque también está la ley esa de que tú pagas la luz en base a donde vives que es una locura y obviamente lo que es Punta Pacífica Paitilla San Francisco es súper cara la luz y yo creo que ese es el primer factor el segundo obviamente me imagino que los costos de renta total pero si bro como tú lo comparas con otros malls digo yo creo que el tema experiencia es que en países tan calientes yo tengo una teoría que tampoco está comprobada yo tengo muchas teorías no comprobadas yo creo que en Panamá la gente maneja como loco o el humor del panameño es medio es por el calor ¿qué sopa? ¿tú crees que es el calor? Miami también sabes Miami hace calor no te vayas a Miami Puerto Rico no conozco Puerto Rico pero Miami no es tan húmedo como Panamá húmedo pero la humedad es lo que te mata pero Miami tiene algo que Panamá no tiene Miami tiene muchas cosas que Panamá no tiene tiene cubanos y esos manes no comen mierda de nadie entonces y con todo eso yo creo que yo te voy a decir una cosa que si se hace en Estados Unidos que no se hace en Panamá allá se enforza la ley aquí te vuelas una roja y te para un policía claro no digo y allá bro la gente respeta tiene sus pros y sus cons como ciudadanos la gente respeta también si tú le des plata al banco no te dicen nada ellos van y se llevan tu carro sacan de la casa creo que también viene aparte un poquito en Estados Unidos hay una parte muy foco y muy deshumana por lo menos la parte deshumana pero inhumana la parte de bro yo conozco gente en Estados Unidos cuando yo era cuando era peleador que vivía en Arizona viviste en Arizona viví en Arizona viví en Las Vegas por ejemplo que era full atleta o sea que no era de que ¿qué edad tenías? 28 ok ¿qué edad tenías ahora? 37 ah tú y yo tenemos la misma sí y en ¿qué pasa? el el por la cantidad de arreglos improvisados en el cuerpo de uno por no poder pagar un IR o una emergencia es una locura si ustedes se meten ya a ver por ejemplo John Oliver en YouTube y buscan el capítulo de los insurance es buenísimo hay gente que se ha muerto por no llamar un helicóptero en una emergencia porque sale en 60 mil palos el helicóptero hay gente que que ha quedado en la calle porque han tenido que pagar un familiar un trasplante de corazón y ahí te lo digo como algo muy puntual Panamá yo creo que la meta Panamá tiene que ser el turismo también médico yo conozco un caso de un tipo que vino a Panamá se quedó en el aquí en el Punta Pacífica se quedó en la suite le pusieron 4 stems en el corazón y hizo shopping y trajo a la familia y pagó 60 mil palos y la misma operación en Estados Unidos le valía casi 400 mil dólares wow entonces yo creo que ahí es donde si tú estabas y esto lo sé porque yo vivía allá creo que aparte no todo es bocas no todo es yo creo que tú estás en Estados Unidos y tú te metes a ver los periódicos allá de los seniors hay países como Colombia Costa Rica que tienen publicidad médica claro o sea por ejemplo la historia hace de que las mujeres se van a Colombia a hacerse de que si es publicidad eso es publicidad por supuesto nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo mira mi hermano Mark él yo no entendía lo que el man estaba haciendo y hoy en día estoy en shock pero él él compró un jet con un socio no para volar para ser el primer avión ambulancia de Centroamérica y resulta que hizo mancuerna con los hospitales en Panamá porque ellos están haciendo eso y le faltaba nada más una herramienta en el servicio que era el transporte porque si alguien tiene un ataque de corazón por decir o una emergencia médica hasta en el Caribe si claro tienen que traer un avión desde Miami sale más caro y no quieren ir a Miami quieren ir a Panamá entonces tienen que volar el avión Miami Curacao Curacao Panamá por decir Panamá Miami el avión de vuelta todo eso lo paga el cliente versus Panamá pero que interesante eso que me acabas de contar y solicito a tu hermano por eso porque mira en cosas así ahí falta la mancuerna con el gobierno pero por ejemplo mira lo que tengo que decir muy puntual aquí vino Mel Gibson me lo vivía aquí y el papá de Mel Gibson no podía ni caminar y a él en Panamá le pusieron células madres aquí en Panamá el tipo empezó a caminar aquí han venido creo que 11 peleadores de UFC e inclusive varios campeones a hacer células madres en Panamá tú lo veías corriendo en Santa Costera tú lo veías así que tomándose fotos y venían aquí y no pagaban o sea es caro pero no es caro para ellos en Estados Unidos es ilegal por business no porque es nada malo y bueno el señor te resuelve la vida a otro nivel bueno el último año año y medio todos han ido para Colombia los vieron en Panamá y ¿qué hicieron? bueno se pusieron de acuerdo gente en Colombia mandó los correos cortejaron les bajó los precios y les ofrecían todo o sea aquí ellos tenían que venir cogieron el B&B o un hotel o sea todo era segmentado allá en Colombia como todo era pero un paquete y dejaron de venir los campeones para acá yo me acuerdo porque muchos iban para la casa todos iban para la casa de Durán llegaban a Panamá y obviamente Panamá no le daban importancia a esos manes es ok no pasa nada pero estaban aquí por eso y venían solos venían solos el gobierno no lo traía no había incentivo se irían con su crew y era imprescindible porque los manes bro te iban a un restaurante y los manes llegaban a Panamá y se tomaban una foto en los pasos de Santa Cotera y dije wow this is Panama this is amazing y los manes iban para las playas para todo y quedaban creyendo y volvían o sea volvían porque pasé su culpa de sus posterapias y se nos robaron nos robaron eso siempre ha sido como que mi el feeling de que Panamá si hay una vena que nos cabrea como panameño es que nos roben el mandado yo creo que ahí eso lo hablaba la espasa yo creo que ahí el ministro el ministro de turismo no es por ánimo de criticar a nadie pero este gobierno el ministro el ministro de turismo en su momento pues se la pasó con un sombrero y iba por todas las por Panamá haciendo campaña interna yo creo que y esto es casualidad porque él fue ministro de turismo con Martín pero yo creo que cuando estaba Martín y estaba el canciller Samuel Lewis en ese momento el trabajo de ellos no era en Panamá era totalmente ir afuera y decirle a la gente hey vengan para acá y yo creo que eso es lo que tenemos que volver y yo creo que ahí entra la parte del turismo médico pero tú te llevas a qué sé yo te llevas a Durán te llevas a Mariano Rivera qué sé yo whatever quien sea no importa agresivón lo que tú quieras donde sea pero las figuras que sea para el demográfico que sea y traigamos gente yo creo que que falta yo estoy de acuerdo contigo porque Martín lo dijo recientemente en no me recuerdo dónde lo dijo pero él dijo de frente y me van a volver a decir muñeco que pasea porque yo me lo voy a pasar viajando buscando capital externo de inversión local para que venga capital exterior a invertir a Panamá y es el trabajo que no se ha hecho en Panamá en Panamá nadie o sea el primer segundo y tercer vendedor de Panamá es el presidente eso es algo que a mí me gusta y volvemos a hacer la analogía con los Estados Unidos es que independientemente de lo que tú pienses la mayoría de los gringos le dicen Mr. President al presidente aquí digo el día de mañana a ver tú tenemos la misma edad y yo creo que podemos considerarnos amigos el día de mañana tú eres alcalde y yo te voy a decir primero que todo señor alcalde felicidades está bien pero tú me vas a decir a mí a mí a mí a mí a mí pero aquí todo el mundo hay que sopa a mí o al presidente hay que sopa pula no me explico a ver qué quiero decir esa es nuestra cultura porque nunca se le ha dado el respeto a las figuras de el gobierno pero si respetamos al CEO de una empresa si respetamos al dueño ese es el dueño de este restaurante mira cómo el panameño respeta o cree al dueño de algo porque tiene poder económico tú nunca le vas a decir al dueño de copa o al dueño del banco general a lo loco en la calle pero si él nada más es un ciudadano con poder económico en cambio el que está en el gobierno y ahí entra la parte pues esta parte coloquial que es que pago bien de mis impuestos que también es una falacia 100% porque probablemente la mayoría de la gente que dice eso no paga impuestos para eso paga impuestos para subsidiar lo que ella utiliza yo sí puedo decir eso y me duele pero y ahí entra la parte de que tenemos que educar pero y pero sí siento que los políticos tienen que regresarle la dignidad al puesto definitiva porque a mi criterio para mí no es por nada pero para mí es como influencer si a mí me dices influencer entonces ¿qué le dices a los demás? entonces si a mí me vas a decir al alcalde ¿qué era lo demás? yo me decido a mi criterio yo sí le digo a la gente díganme Mayer primero porque creo que se le suben los humos a quien llena el puesto se creen el puesto y se olvidan de quién son pero segundo yo sí creo que hay que darle una nueva dignidad a los pueblos definitivamente porque la política y la clase política el funcionario de alto nivel de más alto nivel ha sido desacreditado con justa razón porque colectivamente la clase política ha degenerado la credibilidad la confianza el respeto a punta de un deterioro de valores que es lo que conllevan todos estos políticos que han llenado los puestos de ministros directores hasta presidentes y alcaldes yo creo que realmente Panamá necesita como un renacimiento el país entero porque no es suficiente que venga una voluntad política renovada tiene que venir a mano con una voluntad social ciudadana renovada también una voluntad de dar el chance y una voluntad de también yo sé que agradecerle al político por hacer su trabajo es como agradecerle a la máquina la maquinita del banco por darte la plata es su trabajo pero estamos en un periodo en donde estamos tan hasta la verga que a mí un político me cierra un hueco en la calle y yo le doy las gracias porque estoy acostumbrado a que no hay ni bestia claro claro pero tampoco tenemos que irnos a los extremos tú cuando vas al banco y el seguridad está en la puerta tú le dices gracias claro su trabajo porque le das gracias buen punto excelente punto ok entonces ¿qué pasa? excelente punto o sea yo lo que digo es porque no tenemos que irnos a los extremos claramente hay niveles para hacer su trabajo tú puedes hacer tu trabajo y cumplir con tus expectativas o puedes superar con tus expectativas yo creo que también como pueblo tú vas a ser mucho más eficiente si tú sabes que hay una buena fe o algo de por medio también que trabajen para ti no es que son tus esclavos no y y ojo no lo digo por defender a nadie pero pero en el caso en el caso del del pueblo y hay muchos jugadores siempre abogados del diablo sí parte de lo que vemos de los políticos hoy en día bro es lo que va a pasar ahora y yo creo que ahí es una cosa que les voy a decir al pueblo que tienen que hacer el que gane el 5 de mayo arranca con 70% del pueblo en contra sí por lo menos por un año tenemos que tratar de ser todos panameños y sin importar que gane el candidato que yo no quiero que gane pues claramente yo trato de hacer lo más objetivo posible pero hay gente que yo quisiera que ganara y hay gente que yo no quisiera que ganara pero si gana el candidato que yo no quiero que gane yo no puedo salir a destruirlo inmediatamente ¿por qué? porque en ese momento después de que pase el periodo de política él deja de ser el candidato él deja de ser el presidente de Panamá yo soy parte de Panamá si él le va bien a todos nos va bien aquí tenemos la cultura de que el el C de mayo arranca la oposición rampante a destruir cualquier anteproyecto de ley idea plan posibilidad ¿por qué? porque ya estoy tratando de hacer una porquería para yo quedar en el poder en el que viene claro y te estás cagando en el país te estás cagando en lo que mira tú sabes cuánto y tú sabes esta vaina muy bien porque tú manejas muy bien tú tienes un poder de medios muy fuerte y tú te paras todos los días y en tus redes tú pones de que hoy el día va a estar como en panga hoy el día está como gris el día está como mal el porcentaje de tus seguidores se van a sentir así igual pasa en la política si se levantan todos los días y los medios los podcasts los tweets los exes tan disque sacándole la chucha al país el ambiente va a ser tú te sientes igual o sea ¿por qué tú ves que en Canadá estoy tan feliz? que se desinhiben o no les importan esos temas y yo creo que es un mensaje para todo el pueblo que por lo menos cuando gane quien gane es que echa para adelante juntos y remar por lo menos un tiempo un tiempo un año hay que dar siempre el chance sea quien sea porque porque si no ¿para qué equipo estás batiendo? dime si no es para Panamá y les pasa decían eso que no Oliver es que en los países del primer mundo los políticos no son figuras claro porque ya todo anda tan bien que ellos pasan a ser como un referido una pelea en una pelea el mejor referido es el que no se nota porque el que no se nota fue el que manejó la mejor pelea el que dejó que sean lo que tienen que hacer mientras más más tú te metes y más figura tú eres peor referider igual es en la política en los países del primer mundo los que son para el primer ministro del presidente los diputados no son figuras famosas o muy conocidas y por lo general repiten es más en Europa en Escandinavia y demás los que son los figuras de representantes de alcalde son puestos casi que vitalicios ¿por qué? porque hacen tan buen trabajo que ya ellos están ahí metidos y es su trabajo y entonces cuando ponderan el hecho de la reelección detienen mucho tiempo eso no es ningún ni malo eso es por donde estamos eso es algo espeográfico y yo creo que en un futuro debería ser así pues y bueno esto voy a citar aquí palabras de Ricardo Martinelli él dice algo que es muy cierto me lo dijo a mí varias veces me dijo Eyoli lo que pasa es que en Panamá no tenemos ni nobles ni jet set o sea aquí no hay aquí no hay Kardashians ni hay realeza entonces la novela panameña claro la novela panameña es la farándula es la política porque y esto va a sonar en panga pero mucha gente es famosa en Panamá está limpia entonces tú no lo ves ni en Ferraris ni en Centropez ni lo ves en conciertos top entonces qué pasa la gente famosa que tú sigues es muy muy en base a lo que generen de controversia y después la gente que tiene plata es muy bajo perfil entonces qué tú encuentras en el medio gente que sea famosa pero que tenga un poquito de plata y pueda joder la clase política si tú el día de mañana tú pudieras ver qué sé yo man no sé no quiero usar el nombre de nadie pero algún famoso del patio así medio que tú dices cha hoy se ha bajado con un Ferrari mira tiene un Patek Philippe en la mano wow ahora anda con con Karol G pero no brother aquí es decir que este man ando calle 7 este man ando de guerra mira dieron un auxilio económico de 15 mil dólares eso qué eso qué es hermano y que no que este man lo están buscando porque no ha pagado la pensión de la baby o sea eso no son vainas de Jet Set ni de son como que bueno son problemas del día a día de gente que tiene muchos seguidores en redes entonces y ahí lo decía Ricardo por eso es que la gente no tiene que fuck about them o sea alguien eso es muy pueblo muy de niño por eso es que los políticos son una vaina o sea y nos puedo criticar pero me acuerdo que Jairo Bolota candidato a diputado diputado de Colón el tipo se compró un suit creo que era Salvatore Ferragamo que le puede costar no sé 6 mil palos 7 mil palos y eso fue noticia o cuando los diputados compraron el macalá en este te acuerdas el whisky un whisky de 200 300 palos bro eso palos que él gana y lo que él hace y la edad que tiene son compras extremadamente accesibles para él eso fue bro wow fue una vaina dije que tú te quedas y que qué locura entonces y ahí tú te das cuenta por qué el panameño está tan metido en el tema de la política como figuras públicas porque esa es la novela del día a día esa es nuestra novela no tenemos Hollywood esa es nuestra no tenemos Hollywood así es no tenemos Hollywood y los que los pocos panameños famosos o de tal que tienen la capacidad de hacer películas todas son de fucking política todas son críticas sociales eso no es por nada pero a mí son una de las buenas todas son son sabes como que no lo puedes exportar porque son inside jokes son inside jokes ya tienen los personajes construidos burlémonos de los candidatos que ya existen es correcto hagamos una parodia de algo que ya pasó entonces claro vas a hacer la película van los panameños a verla y dicen qué buena película porque me enseñó lo que ya sé yo siempre he querido ser actor de cine siempre que soy actor de cine yo siempre que soy como Tom Cruise yo mi sueño es hacer películas de acción tu propia yo quiero pelear yo quiero chocar carros entonces no se puede porque es carísimo en Panamá claro entonces ahí nos vamos siempre a la comedia o a la drama porque son cheap to make claro en Panamá no hay acción hay acción porque no hay acción entonces qué pasa las críticas sociales o las películas de miedo es lo que más se ve y súper bien pero cuál es el tema más puntual o que más se pega y siempre para la época de política igual con las obras de teatro de cosas ¿por qué? porque es la novela panameña si no te importa de eso entonces es muy pueblo entonces digo yo no estoy juzgando a nadie aquí no no estás diagnosticando claro diagnosticando objetivamente una radio X de la realidad panameña y entonces qué pasa y obviamente yo tengo una facilidad y creo que creo que por eso que me veo también por lo menos en lo que es mi mi medio de decir lo que me da la gana porque a mí lo que me cabrea también es que todo el mundo que hace algo bueno aquí o le va bien en algo después se tiene que dar golpe de pecho que es por panameña ¿sabes? yo hice esta vaina o esta o esta crítica social o que sea por Panamá ok good igual que los mira y te lo digo yo como 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 deportista yo le digo a los pelados siempre el día de mañana si tú quieres ser karateka y eres pobre escucha ese karateka ¿cuándo te habrás dado plata? y te lo digo yo mil veces le digo a los panameños ganar una medalla ganar un título no te hace patriota porque tú lo estás haciendo porque tú vamos a hacer deporte ok además del deporte yo he quedado campeón de todo y nunca he dicho que es por Panamá eso es una vaina trillada yo vamos a pelear y peleé y me fue bien y gané un platal por Panamá no por mí por los que me apoyaron eso es honesto que por casualidad representa a Panamá claro que sí claro que tengo orgullo claro pero yo no hice esto por Panamá nadie hace esto por Panamá me explico se empezó porque te gustaba esto porque te fue bien y tuviste una oportunidad y después te la venden como que yo hice esto por Panamá ayúdenme no me quieren dar plata hey fue tu decisión ser atleta tú sabías lo que conllevaba esto en Panamá la gente que hace algo algo bueno inmediatamente busca que se lo aplaudan inmediatamente busca ese ese esa validación externa ese apoyo esa validación si haces lo que sea que tú hagas y yo creo que eso es como que a ver guay hazlo o sea if it works works if it not no busques ese no todo el mundo tiene que ser mártir no todo el mundo tiene que ser héroe eso se decide solo porque si no funciona no funciona y si funciona funciona ¿sabes? y eso es un mensaje y veo a los pelados mira y te lo voy a decir más concreto en Panamá un atleta de lo que sea es súper fácil quedar campeón nacional porque hay muy poquitos atletas de ese deporte y tú viajas a un Panamericano o viajas a un Caribe lo que sea y perfecto súper bien y inmediatamente llegas a Panamá y te vas a a un programa de televisión que te da y no me dan plata me están retocinando pero qué chuchazo todavía estás en proceso de ser un gran atleta en Estados Unidos tú tienes que ser número uno de tu escuela número uno de tu área después de tu state después tú vas a nationals son 51 estados después tú vas a nationals contra 2000 animales y si tú quedas top 4 top 5 no eres nadie son top 3 después de esos top 3 tú vas a una olimpiada o a un internacional y si tú ganas entonces te meten a ser parte del equipo de Estados Unidos de algo y entonces ahí te empiezan a patrocinar claro es curioso porque Estados Unidos con 350 millones de personas tiene un cupo al igual que Panamá con 3.5 millones de personas tiene un cupo entonces no necesariamente este es igual de bueno porque la cantidad de pruebas o el sample size contra cual compitió no es el mismo tiene sus pros y tiene sus cons y te lo digo tú y yo tuviéramos este tú tuvieras Serialístico o tuvieras mi podcast en un país como México volumen mucho mayor y la competencia también es mayor entonces ahí tú te das cuenta que pero tú tienes que y no voy a decir quiénes son pero pero por eso que tú tienes que tener tu realidad y hacer las cosas porque porque te nacen porque te nacen y punto pero hay gente que quiere forzar la monetización del medio por decir y si lo haces prematuramente lo que termina es destruyendo lo que estás buscando construir especialmente cuando la industria no está formalizada a nivel económico como medio yo creo que hay mucha gente que rápidamente quiere monetizar desde las redes hasta los podcast apenas estamos educando a la gente a consumirlo y le digo a la gente si tú quieres tener un podcast hazlo ábrelo pero no porque vas a pegarte no porque te vas a pegarte es porque apenas estamos enseñándole a diferentes nichos a consumir esto para que entonces en un futuro las agencias y todo te vean como una vaina y no te ha pasado que precisamente porque especialmente con los políticos que están acostumbrados a los medios normales llegan a un podcast y no saben cómo interactuar ser humanos normales claro yo puta foco porque obviamente yo los tuve yo los tuve a todos antes de campaña y ahora cuando van a mi podcast ya es otra cosa ya están como ya están más relajados están más todos saben a lo que van ok yo creo que hasta lo disfrutan porque obviamente los medios y bueno yo te voy a ser súper honesto yo no en ningún momento yo he dicho que yo soy un medio yo hago lo que me da la gana con mi podcast y y y al comienzo cuando tú traes a los políticos la gente te pone pero pregúntale por tal vaina pero porque si ya le han preguntado eso 50 veces o sea que aburrido sabes si se pierde lo orgánico y que aburrido o sea yo no quiero y otra cosa yo estoy invitando a esta persona a parquear conmigo en un rato a janguear a janguear porque le voy a sacar la chucha total yo no soy yo no soy un medio ni nada ahora si tú me dices a mí que el día de mañana Medcom o TVN me va a comprar el podcast y me va a poner 25 mil para los mensuales y quieren que le pregunte eso es otra cosa aparte porque tengo un trabajo como los medios pero esto no es un trabajo no es como los medios esto es diferente y ahí es donde yo critico también otros podcasts de televisión que lo que han hecho es agarrar programas de radio y ponerles podcast y y perfecto good for you pero ahí te das cuenta que ellos no tienen voz propia no y no porque mantienen la línea editorial todo el objetivo del podcast es la autenticidad y el unscriptedness y que tú pones tu pecho en lo que estás diciendo brother o sea el día de mañana el día de hoy cuando sea esta vaina lo que sea que hablamos tú tienes gente y yo tengo gente que puede que nos quiera que puede que no nos quiera y van a hacer una autopsia a cada palabra que dijimos sí y nos van a praise como nos van a sacar la chucha pero porque estamos tú y yo de frente y yo creo que también es una vaina que ha permeado mucho en política y y disculpa que traiga el tema de vuelta pero es que también por eso que muchos medios han perdido creibilidad porque no tienen cara hoy en día tú eres un instagram punto y tú sacas y que chucha dicen que mayor mi rancho no es panameño sino que es un alien y se escapó de la 51 y brother créeme que un porcentaje de la gente va a creer eso sí chucha si yo los ojos es porque el man mira mucho para los lados que chucha los carros parecen naves espaciales sí y ya y tanto lo han hecho que ya la gente le ha perdido más credibilidad y por eso que ahora las caras hay gente que son hay gente en los medios que son unos imbéciles pero yo no respeto que pongan sus caras porque por lo menos tú estás poniendo ahí tú estás poniendo tu imbecilidad en la cámara y tú no sabes que eres tú y good for you para bien o para mal tú mencionaste lo del referí que el mejor referí es el que no se siente exactamente yo siento que en los medios el rol del entrevistador del reportero es precisamente ser como el referí que no se sienta pero muchos aprovechan es para protagonizar ellos eso lo ves más que todo y ojo para no ser tan político porque tú crees que con coca rasquilla fue a mi podcast y no fue en ningún medio televisivo porque acá en los medios televisivos de deporte los reportores deportivos hablan locura inventa vaina porque quieren ser como los como fighters o quieren ser como los de los del chiringuito de España y dicen noticia Mayer Misrachi iba a jugar con el Madrid y se formó una locura y tú dices yo ni siquiera jugo a fútbol yo no me hice exacto entonces eso es lo que buscan esos son los futbolistas obviamente que son es regulúa o sea es una industria que busca pescar en río revuelto y si no hay río revuelto lo revuelve y lo mismo tú lo dijiste lo mismo con la política bro así es lo mismo con la política y yo creo que no es que está bien y que está mal es lo que hay hay que reconocerlo y yo creo que el político tiene que estar anuente a eso y creo que el ciudadano más tiene que saber que detrás de cada cosa hay una intención y no tiene nada de malo porque también tú tienes que tener dos dedos de frente y saber que como humanos siempre va a haber algún tipo de opinión o de inclinación en algún pensamiento claramente y lo digo de manera súper objetiva pues si yo pensara que tú eres un tipo que no tiene las capacidades o las aptitudes para ser alcalde yo probablemente no estaría aquí porque sin querer queriendo pues estamos validando de alguna manera al individuo independientemente del puesto entonces ¿qué pasa? obviamente yo nunca voy a decir si te voy a apoyar o no te voy a apoyar porque yo como medio prefiero mantener mi objetivo pero existe la implicidad pero la gente y no tiene nada de malo no la gente va a porque eso ya es interpretación humana y la gente tiene que entender que eso está bien y que es normal porque lo más importante es que la gente pueda pues recibir la información y hacer sus propios sacar sus propias conclusiones yo creo que 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 sí que definitivamente que la tecnología pues nos ha abierto muchas puertas sin duda y y creo que la la clave está en cómo la vamos a utilizar si para bien o para mal y yo creo que lo más importante pero para mí es es la parte de have fun total yo gracias a Dios pues estoy en una posición muy buena en este momento pero creo que tu posición ahora mismo es increíble no creas que yo muchas veces durante el tiempo que estábamos yo pensé y me llegaron ofertas iguales similares pero yo creo que la política a mí me encanta y creo que la posibilidad que tú tienes no solamente de 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 colaborar lo que más genuinamente tú tienes en la forma de tu mundo la posibilidad de cambiar este país quiere más ahí no de verdad y y yo creo que 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 la gente tiene que que ser muy responsable con lo que va a hacer eh pero sí definitivamente lo que tú dices es que Panamá es un 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 renaissance un renacimiento necesita un renacimiento Dena a mí mi preocupación es llegar al puesto ejercer de forma impecable y ejemplar y que en 2029 no hay una nueva acá está no hay una regeneración de la forma política de la clase política o una renovación incluso de la mentalidad no estoy hablando de las caras como bien dijiste nada sirve que se vengan caras nuevas y hacen lo mismo no significa nada pero si no cambiamos acá y eso es mi único ese es mi mayor objetivo si lo que yo hago funciona es potable y hipermia yo sentí que fui exitoso yo si yo no logro permear o influenciar una generación nueva de política potable ejemplar entonces yo fracasé ese es mi punto de vista ese es mi barómetro no solamente son indicadores de recaudación de fondos austeridad todo eso pero es la parte humana que Mayer sigue siendo Mayer el influencer la persona con una responsabilidad ante una sociedad que lo mira mi rol mi rol es que ellos no se queden mirando sino que salen de las gradas y se involucren de una forma mejor que yo incluso claro y monstruo pues te agradezco normalmente por darme un paréntesis en mi vida brother esto te lo juro por una idea que de esto se trataba siempre el podcast y yo dejé yo tuve que dejar yo dije ya no voy a entrevistar a más políticos porque no se salen del chip claro entonces esto para mi fue un paréntesis en todo eso y te lo agradezco enormemente lo que hace sigue haciéndolo brother y cuenta cuenta conmigo como una de esas figuras que está siempre dispuesta a hacerlo por las razones correctas y no no por esa materia esa comercialización inmediata o deterioro del medio que apenas está incipiente claro claro síguela tú brother y aquí en mi casa siempre bienvenido no bro muchas gracias por la oportunidad yo no estoy y espero que espero que antes del 5 de mayo pase por allá yo espero que después del 5 de mayo incluso me invites por allá no eso va a estar bueno pero sí espero que pases antes yo te imagino a huevo espero que pases antes thank you man porque yo tengo mis conocimientos para la gente que desea su voto quiero que vayas la vez pasada fuiste no había decidido si ibas a correr o si ibas a correr claro quiero que vuelvas ahora como candidato en firme de la alcaldía y obviamente mi hermano me das la primicia después de que pase el 5 de mayo no matter what dale bro que vamos así hermano todo esto mi hermano bomba